Buenas tardes, gracias por conectarse hoy, le damos la bienvenida al segundo conversatorio de Ciclo de Cine Boliviano y hoy conversaremos con el cineasta Martín Bullock, quien es el director y guionista de la película Lo Más Bonito y Mis Mejores Años, que algunas personas vimos ayer en la sala del Gateway en Ohio y otras vieron a través de la plataforma Bolivia Cine, que por cierto sigue abierta en caso de que la quieran volver a ver hoy hasta las 10 de la noche. Entonces, bueno, queremos agradecer a Martín por conectarse hoy. Gracias Martín. Y él nos va a hablar un poco sobre la película y sobre su trabajo, lo que implica hacer, escribir, producir y crear cine en Bolivia hoy. Y Martín Bullock nació en Cochabamba, Bolivia. Estudió cine en la Escuela Andina de Cinematografía de Jorge San Ginés. A sus 25 años estrenó su primera película, que es Lo Más Bonito y Mis Mejores Años, proyectada en San Sebastián, en Locarno y otros festivales. En ellos recibió numerosos premios, además de que la película ha sido aclamada por la crítica boliviana, que la sitúa entre las 12 películas fundamentales de la historia de Bolivia. Su segunda película, Los Viejos, fue estrenada en Busan y ganó mejor película en Antofagasta. Eugenia, en su tercer largometraje, se estrenó en competencia en Mar del Plata en 2017 y ganó mejor guión en Guadalajara. Sus películas han tenido distribución en América Latina, en Europa y Norteamérica, tanto en festivales, en muestras, como en salas de cine, en la televisión y en streaming. Junto a Martín, hoy van a estar Jaime, Omar Salinas y Gabriel Ceballos, quienes harán la primera parte con la primera ronda de preguntas y reflexiones. Pero bueno, antes de empezar, vamos a presentar brevemente a Jaime y a Gabriel. Jaime Salinas estudió una licenciatura en comunicación social en la Universidad Católica Boliviana, hizo además una maestría y doctorado en literaturas y culturas latinoamericanas en Ohio State. Se especializa en literatura del siglo XIX y contemporánea y en cine silente y contemporáneo. Gabriel, Gabriel Ceballos, es biólogo y candidato a doctor en geografía. Desde 2020 es becario en idiomas extranjeros y estudios regionales para el idioma quechua del Centro de Estudios Latinoamericanos. Y actualmente Gabriel estudia cambio climático e investiga su relación a diferentes escalas con los sistemas socioecológicos de Sudamérica. Entonces, al principio vamos a abrir la conversación que va a estar primero guiada por Jaime, por Gabriel, y luego ustedes podrán hacer sus preguntas. Entonces pueden ir pensando sus preguntas desde ahora. Pueden bien levantar la mano digital y hablar a través del micrófono o pueden también escribir directamente al chat de Zoom o también en las otras plataformas donde nos están viendo. Sí, está siendo transmitida este conversatorio. Bueno, eso por el momento. Entonces, otra vez gracias por conectarse y les damos la palabra a Jaime y a Gabriel, quien nos va a presentar a Martín. Bueno, antes que nada, saludarles y decirles que para mí es un grato placer estar aquí en esta conversación con Martín y con todos ustedes. Igualmente, los saludos para Martín, para Omar, Fernando y todo el equipo de Aviala y por supuesto para todas las personas que se han unido para esta interesante conversación. Y si quieren, puedo comenzar con las preguntas. Sí, me gustaría empezar con una una pregunta más general, ¿no? Que es que tal vez es lo lo primero que llama la atención de tu película, Martín, que en un viendo en perspectiva el cine boliviano, digamos que no tiene la tradición o no hay nada, o no es usual ver películas que tomen a los jóvenes como una generación particular de jóvenes como tema central, ¿no? Que no se caracteriza eso en nuestro cine. ¿Qué te llevó a ti a hacer ese? Por favor, tu interés por retratar justamente esta generación, ¿no? Y hacer una película centrada en una temática más enfocada en los jóvenes. Bueno, primero, encantado de poder compartir esta charla con Omar, que lo conozco gracias mucho en la Católica, y bueno, también con Gabriel, y agradecer especialmente a la organización de estudiantes Aviala, de Anderón de Herbie, Ohio. Este, Esteli, Gabriel, gracias por la, gracias y felicidades por, por este, este espacio que han podido crear para mostrar cine boliviano y conversar sobre él, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, la película, creo que es importante decir que la filmé cuando yo tenía 23, 24 años. Entonces, de alguna forma, estaba reflejando un poco las preocupaciones que tenía en ese momento yo, tanto, digamos, mis inquietudes, digamos, del paso de la, a la adultez, si quieres, como también, digamos, digamos, la sensación que yo tenía de mi generación con respecto al momento social y político que atravesaba el país, ¿no? Que era en 2004, 2005, más o menos. Para mí, el gran reto era retratar, digamos, un poco mi entorno, mis inquietudes, de la manera más auténtica posible. Yo siempre había sentido que en el cine boliviano, o en gran parte del cine boliviano, había una carencia en el tema de, 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 de la actuación, ¿no? Digamos, de sentir que los personajes estaban vivos y para mí ese era el gran reto, ¿no? Entonces, los actores con los que hicimos la, digamos, la mayor parte de los actores eran amigos. Entonces, creo que había esa, esa necesidad de, 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 de retratar, digamos, a mi generación, a mi, a mi entorno de la manera más auténtica y más eraz posible, ¿no? Entonces, sí se está hablando, como tú dices, de la, de, de la juventud, pero se está, se la está hablando desde la juventud misma, ¿no? Desde, desde, desde el lugar en el que yo estaba en ese momento. Y, bueno, justamente sobre eso, también otra cosa que, que llama la atención y que es una de las, para mí, una de las riquezas de la película, o una de las propuestas innovadoras de la película, es que, eh, esto apuesta, digamos, formal, o apuesta, apuesta estética, justamente para hacer lo que quieres, una representación, digamos, auténtica, y es, en, eh, porque una de las cosas que ve en la película es, en los, en lo estético, es una película, eh, plagada de, eh, tomas largas, enfocada en, como en tiempos muertos, eh, con un ritmo más pausado, digamos, un tipo de estética que uno no está acostumbrado a ver para este tipo de temática, ¿no? Un, un tipo de, eh, estética que uno esperaría más proximal a, 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 a lo postmoderno, a lo, al, al videoclip, algo, un, 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 algo que, digamos, que el mercado, digamos, maneja, eh, o suele imponer, ¿no? Para este tipo de temáticas, pero uno ve en tu película y es otro tipo de apuesta, ¿no? Y, bueno, puede parecer, eh, un tanto disonante, ¿no? Hablar de los jóvenes con una, una apuesta formal de este tipo, ¿no? Y me gustaría saber, ¿qué fue, cuál fue tu intención, eh, qué te fijas estamos buscando con esto? Sí. No es interesante todo lo que dices. Eh, a ver, creo que tiene dos vertientes el tema de, para mí, lo que te había dicho en la anterior respuesta, eh, había como, eh, mucha importancia en, 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 en poder capturar cierta veracidad en las actuaciones, ¿no? Y, 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 y me di cuenta que eso de la veracidad en las actuaciones tiene mucho que ver con, con el tiempo que se le puede dar a los, a los actores, es decir, el tiempo en escena, eh, el, 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 el tiempo que necesitan para reaccionar, para accionar y para reaccionar, ¿no? Que es una cuestión finalmente de ritmo. Eh, por un lado eso. Por otro lado, eh, supongo que tiene que ver también con, con, con el cine que yo, eh, con el que me he formado, con el cine que más me gusta, el cine que quizás más me ha influido, eh, que es un cine, eh, que responde sobre todo, creo, a, a un uso del tiempo, eh, menos hollywoodense, por decirlo de alguna forma, ¿no? Menos, eh, eh, sí, del cine más estándar, ¿no? Eh, siempre me gustaron cineastas como Tarkovsky, o su, eh, Angelopoulos, eh, Antonioni, es decir, donde el manejo del tiempo es, es, eh, dentro de la escena es súper importante, ¿no? Eh, tanto, tan importante como, como, como el relato, ¿no? Eh, y también me parece que, eh, digamos, como, como otro elemento más que, 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 que termina, eh, digamos, aglutinando estas, estas cosas que estoy lanzando como sueltas, eh, en mi, en, digamos, en, en mi sentir, en mi, en mi percepción de cómo yo veía a mi generación en ese momento, eh, estaba la palabra estancamiento, así como en la frente de todos, ¿no? Es lo como, como yo veía, eh, esta idea de, digamos, de estar en un, en un, en un país donde te hacen las preguntas, me voy del país, me quedo del país, este, qué consecuencias trae eso, eh, es decir, estar en un lugar donde no sabes si es mejor moverte o no, y eso, y esa contradicción te, te, te deja en un, en una especie de estancamiento, ¿no? Eh, creo que esa, esa idea de estancamiento está también presente, ¿no? En el manejo interior de las escenas, ¿no? Eh, y del ritmo, y de, y de, y de, de esta sensación de que, eh, de que el tiempo no pasa, de que las cosas no están sucediendo, ¿no? Eh, en ese sentido también la metáfora, un poco del auto, dando vueltas en la ciudad, sin ir a ningún lado, eh, eh, era parte, ¿no? De esta, de este planteamiento de, 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 de esta generación estancada, ¿no? Y justamente, bueno, acabas de responder una de mis preguntas, justamente, que venía, porque otra cosa que me pareció interesante fue esta, el uso, parece un tanto retórico del agua, siempre está presente el agua, en la lluvia, corriendo el agua, pero los personajes se los veían estancados, ¿no? Y pues también, me acabas de responder la pregunta que había preparado, y, y se ve ese estancamiento, como tú decías, el auto, como un espacio, digamos, una burbuja, de cierta autonomía para los personajes, pero una, eh, autonomía que no llevan a ningún lado, ¿no? Se deambulan por la ciudad, y justamente mi pregunta, que ya la respondiste, era, es Cochabamba, una ciudad estancada, es esta generación, es una generación estancada, y una cosa que, que también conecta con eso, es que, es, parece que se retrata una generación sin futuro, o sea, no hay un futuro posible, en, uno sigue a los personajes, y viven en un presente, que, que, eh, que no remite a un futuro, no hay un plan de futuro, ¿no? Eh, eh, hay, eh, Víctor con su idea, idea de la revista, que, al fin y al cabo, puede ser solamente un, un pretexto, como dice, eh, Berto, es un simple parlanchín, que habla, ya no va a ser nada, y así están los personajes, pero una cosa que me llama la atención, eh, justamente, si bien no hay un futuro, aparentemente, en la película, sí veo una conexión fuerte con, en cierto tipo de pasado, y eso yo, me llamó la atención, porque yo también lo conecté con una experiencia personal, ¿no? Eh, veo a los personajes que no tienen padres, son huérfanos, o sea, su, su conexión son los abuelos, es como que su, su referencia familiar, y su conexión con el pasado, son los abuelos, ¿no? Entonces, es una generación aparentemente huérfana, y, y eso también los conecta con los, con esa, con esa temporalidad lenta, y, y, y pareciera en espera, ¿no? Como esa, esa toma en la que se vea a, a la abuela de Camila, esperando para cobrar jubilación, es el, es el mismo tipo de temporalidad que es usar para mostrar la dinámica de los jóvenes. Entonces, veo esa conexión, y me, y me pareció muy interesante, entonces, digo, es, y también ya lo, creo que en cierta forma me lo respondiste hace un momento, y te iba a preguntar, ¿es tu cine un cine huérfano? Si es así, ¿cuáles son tus abuelos? Y ya, bueno, ya me has hecho la, una explicación, cuando hablas de tus referentes cinematográficos, entonces, es un cine que ya no vea lo, ya no tiene como referente a los padres del cine nacional, ¿no? Si no busca otros tipos de referentes, en tu caso, va por otro lado. Pero bueno, mi, mi, mi pregunta, entonces, que queda afrontando es, eso, es, pareciera que es una generación sin futuro, ¿no? Por lo menos no, no, no se da, no se da a mostrar en la película. Sí. A ver, retomando un poco lo que decías al principio de la metáfora del agua, también están los ríos y los puentes, ¿no? Para los que no conocen Cochabamba, Cochabamba está al centro de Bolivia y está conectada, básicamente, por el resto del país y con el resto del mundo, por carreteras que tienen grandes puentes, ¿no? Vuelan los puentes y no hay entrada a la ciudad, al departamento, en realidad. Entonces, sí, quería jugar un poco con eso, ¿no? Con esa sensación de, digamos, estar en esta centralidad del país, en temas geográficos y, digamos, y si bien hay, creo que hay una tensión entre el agua que fluye, ¿no? Versus el estancamiento de los personajes, ¿no? Me gusta usar eso como metáfora, ¿no? Y a la vez, por otro lado, el tema de los puentes, los puentes destruidos, los puentes que están, incluso las bromas que hace Víctor a la abuela, ¿no? Que le dice que él se dedica a hacer puentes colgantes y eso. Los personajes pasan por puentes, los vemos pensando en los puentes. Creo que sí está ahí como metáfora, ¿no? Que tampoco quisiera darle así como una significación cerrada, pero sí eran elementos que los puse, digamos, ahí como para generar algo. Y definitivamente esa es la sensación que yo tenía con respecto al futuro, ¿no? O sea, que éramos una generación que no teníamos perspectivas de futuro, ¿no? Si era así o no era así, no lo sé, pero esa era mi sensación, es lo que sentí un poco. Estamos hablando de 16 años atrás, ¿no? Después las cosas fueron cambiando completamente, pero en ese momento me parece que había una sensación de un poco de desolación y de pocas perspectivas, ¿no? Y creo que sí la película también abre en algún sentido de la orfandad, como dices tú, los personajes nunca se sabe nada de los padres y son los abuelos y el pasado lo que está presente, ¿no? Incluso el auto viejo como heredado de los abuelos como el lugar de encuentro de los tres personajes, el lugar que los mueve dentro de la ciudad. Era, no sé cómo más responderte eso, pero era una sensación mía, ¿no? De eso, de que no, en ese momento no había un futuro. Y con respecto a la orfandad del cine, ahí, del cine boliviano, te digo honestamente, yo no lo había pensado de esa manera, es interesante igual que lo dices, porque es cierto que, digamos, casi, o sea, mis referencias más fuertes estaban en otros lados, ¿no? Pero yo siempre vi, por ejemplo, a San Ginés y a Jorge Ruiz como unos faros, como unos puntos de referencia muy importantes, a pesar de que, digamos, mi cine no estaba haciendo exactamente lo que ellos hacían en términos muy aparentes, pero la idea de hacer un poco cine de guerrilla, cine con lo que se puede, de las historias que tenía Jorge Ruiz, de cómo iba a filmar sus películas al campo, él y un amigo más, es decir, ese tipo de relatos que yo había escuchado en mis primeros años en la universidad, estaban muy presentes, ¿no? al momento de hacer cine, pero yo los veía a ellos como abuelos, no tanto como padres. quizás, si lo vamos a manejar así, los padres serían otra generación de cineastas que estaban haciendo películas de otro estilo que a mí no me, digamos, no me daban ninguna, si no me generaban gran cosa, ¿no? Si bien las temáticas de Jorge Ruiz y Jorge San Ginés iban por otro lado, pero sí, en algún sentido eran referentes mías, ¿no? Pero te digo de nuevo, como abuelos más que como padres. Sí, no sé si respondas a tus preguntas. Perfectamente. Y bueno, no quisiera yo dominar la conversación, quisiera darle el paso a Gabriel, si tiene alguna pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. De nuevo, un placer poder entrar en contacto. Yo soy más como un espectador periférico de las de las artes. Yo vengo más de la ecología y la geografía y pero igual puedo disfrutar. Y sí, es verdad, la película se deja disfrutar ha sido para mí de hecho muy interesante volver a verla. Yo como que me considero parte de esa generación, ¿no? Un poco tuya, Martín. Ya ha visto ese cambio. De hecho, muchas cosas como que al volver a verla ahora me han shockeado como por ejemplo cuán difícil antes era o cuán no tan práctico era tener un celular entonces, ¿no? un teléfono celular. Esto es que ahora seguramente los jóvenes no nos entenderían, ¿no? Ni podrían pasar por su cabeza. Pero también otros elementos como por ejemplo eso de los puentes, ¿no? O sea, Cuchabama en general es un puente cultural de lo que es Bolivia, es como un resumen. Eso me ha gustado mucho y lo que me ha, lo que me conduce a la pregunta que tengo, o sea, si para mí han habido algunos como de estos elementos que ahora me llaman más la atención que otros, pues para mí era como siempre, como luego, luego se dice, ¿no? Hay una gente que que menciona esta frase, así como que el pasado es impredecible porque nunca sabes cómo lo vas a percibir cada vez a medida que uno va avanzando en la vida. Entonces ya han pasado como dices 15 o 16 años desde el estreno de esta película y cuando tienes oportunidades como esta muestra de cine de poder volver atrás o volver adelante como se quiera ver tu ópera prima, ¿sientes que ha habido alguna mutación importante en ella hacia ti? ¿Cómo cómo qué es esta, qué son los elementos que más significativamente han cambiado en tu propia percepción de lo más bonito y mis mejores años? O resumiendo la pregunta, ¿qué aspectos de la película han cobrado para ti más fuerza con el tiempo y qué otros más bien se han no digamos debilitado pero no han tenido tanta fuerza con el tiempo? Sí, es interesantísima esa pregunta porque yo la he visto a la película hace dos o tres semanas creo, justamente preparando el máster para enviar allá la he visto la he visto entera después de muchísimo tiempo y una serie de sentimientos ahí es que tienen que ver desde las cosas tan personales como que dos de los actores ya no están vivos es decir Víctor que es que hace Roberto Guillon que es el parlanchín un gran amigo que ya no está ya no está aquí murió hace hace poco uno o dos años o la abuela que es mi abuela la abuela de la película que es mi abuela en principio digamos para mí eso fue como bastante shocante y lindo a la vez es decir tenerlos ahí todavía y luego tendría que ser un poco más de memoria que igual me hice esa pregunta cuando me entendí decía wow esto sí siento que la película los personajes a pesar de que ha pasado el tiempo y hay una serie de cambios como que los videoclubs con VHS ya no existen o que los celulares son una los celulares de la película son unas cosas arcaicas ahí más allá de eso sí siento que los personajes como personajes están vivos aún y eso y eso lo celebro lo agradezco a los actores al equipo o sea a la posibilidad que tuvimos para para llegar a eso y eso está buenísimo entonces creo que eso creo que eso pervive es decir te emocionan los personajes están vivos ¿no? eso es lo que siento después pues otras cosas que que estarían como que bueno en digamos aspectos técnicos más del oficio digamos esta escena lo hubiera hecho más así o hubiera usado esta luz hubiera no sé cosas técnicas digamos sí miles vamos a decir pero bueno es lo que ese rato podía hacer y estaba en la capacidad de hacerlo y qué sé yo pero no sé che a ver la verdad que me cuesta un poco hacer memoria a vos un poco a manera de diálogo a vos qué te parece como fuera de decir que en el tiempo no te no te cuadra mucho bueno para mí ha sido interesante ver que eso que muchos de los temas y la forma como te has acercado a algunas de estas problemáticas no sé si es correcto el término pero como no han envejecido mal ya ves que luego hay películas que nos han marcado en cierta época de nuestra vida y la volvemos a ver y como que nos da vergüenza ya sea por temas que hoy ya no son tan políticamente correctos o cualquier otra cosa parecida y sí yo también como yo también me sentí bien fue una mezcla de alivio y alegría ver que sí todavía no sabemos de aquí a 10 años pero sí me 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 fue refrescante de nuevo como no no perdió energía y tal vez pasando digamos a una una a una nueva pregunta porque me parece que usaste de nuevo yo no soy como experto ni mucho menos en las técnicas que has usado pero sí reconozco que ha habido mucha innovación sobre todo para Bolivia en tu narrativa y en la fotografía que ahora por ejemplo sin de nuevo entender del todo pienso que ayudaron o ayudan en en contar la historia no qué sé yo algunos juegos de cámara podía reconocer que algunos te quedabas quieto bueno la cámara se quedaba quieta y en otras como que contribuían a una idea caótica con un movimiento de cámara y cosas por el estilo que a veces como se abusaban o se abusan cuando se usan por primera vez y cobran el protagonismo de la historia pero aquí me parece que que fueron bien usadas y siguen manteniendo y respetando la historia y la que me llama a la siguiente pregunta es cómo percibes el desarrollo del cine contemporáneo boliviano en relación a estas innovaciones o a mantenerse así como en la vanguardia con relación al al resto de a las nuevas propuestas o sea actualmente hoy el nuevo cine boliviano cómo lo ves en relación a las nuevas propuestas a nivel latinoamericano están así a la par o cuáles son las dificultades cuáles son las las similitudes que puedes encontrar ahora bueno entonces y ahora también sí bueno para cerrar un poco la pregunta anterior sí estoy de acuerdo me da un poco de pudor decirlo yo como director pero siento que la película ha envejecido bien eso me alivia digamos se agradece la misma sensación he tenido me hiciste otra pregunta antes que me salté sobre pero me he olvidado ah sobre qué cosas persisten hoy digamos en mis búsquedas estéticas en mis búsquedas narrativas y qué cosas ya no digamos evidentemente sí hay un por ejemplo tú ves mi siguiente película que es Los Viejos que la firmé dos años después es bastante distinta en muchos aspectos pero tiene otros elementos en común al ser creo que bueno no sé si se dan todos los casos pero en mi caso mi ópera prima yo ser como muy joven estaba en un momento así como que quería hacer cine desde una cosa muy interior muy digamos visceral no era una cosa muy ni siquiera ni siquiera entendía muy bien que eran los circuitos de cine y todo era muy cinéfilo pero no tenía idea de cuál iba a ser la vida de la película ¿no? entonces en ese sentido había una cosa así como muy vomitiva y muy intuitiva también al trabajar después las películas que vienen después hay mucho más reflexión digamos en cuanto a la puesta en escena en cuanto a no sé al uso de distintas técnicas digamos ¿no? entonces pero sin embargo sí hay siguen las búsquedas digamos del tiempo las relaciones de los padres y los hijos son elementos que me parece que están repetidas en mis películas siguientes el uso de cierta improvisación en algunas escenas digamos la obsesión de alguna forma en el cuadre el uso del color del blanco y negro etcétera son cosas que persisten entonces me parece que se trata como de una evolución por decirlo de alguna forma ¿no? o sea como que partes está casi todo escupido en esa primera obra así de manera medio ruda y después me doy cuenta que en las películas posteriores toman siempre algo de esa primera ¿no? pero la digamos la llevan o intentan llevarla a otro lugar en cuanto al cine boliviano de hoy me parece que estamos en un momento súper súper vital al cine boliviano solo este año ahorita sé que hay a la espera alrededor de quizás alrededor de 10 largometrajes de alta factura ¿no? la mayor parte de ellos han sido beneficiados con los fondos públicos de intervenciones urbanas lo cual es súper importante ¿no? sabemos que el tema de los financiamientos de los fondos públicos en Bolivia al cine es lamentable ¿no? o ha sido lamentable por lo menos desde que yo vengo haciendo cine y esto de intervenciones urbanas ha cambiado radicalmente eso ¿no? no sabemos cómo va a desarrollarse de ahora en adelante pero si sí ha sido por lo menos cerca eso estamos hablando de que a 10 años el escenario va a cambiar completamente ¿no? y en ese sentido creo que es un momento muy importante porque si bien están apareciendo los recursos también hay toda una generación en la que me incluyo aunque quizás sería como uno de los hermanos mayores de esa generación vamos a decir de la gente nacida entre finales de los 70 o desde el 80 hasta hasta del 80 al 90 vamos a poner esos 10 años creo que hay una generación que que tiene mucho que contar que tiene mucho que decir que está muy al tanto de digamos de lo que se está haciendo en el cine a nivel internacional que consumen mucho cine o que están viendo el cine de una forma muy comprometida y creo que es creo que va a ser un momento súper importante si esto viene acompañado con políticas públicas como la que hemos tenido en el 2019 estamos hablando de un cambio súper súper radical si no si pasa lo contrario es decir que ha sido una explosión de de fondos 19 como pasó en el 95 y de aquí en adelante murió vamos a entrar a lo mismo es decir donde vamos a quedar haciendo cine solamente los digamos los muy testarudos con lo que se pueda hacer porque de hecho esa es la forma en que muchos de nosotros hemos arrancado haciendo cine por testarudos y porque amamos el cine pero sin sin ningún tipo de ayuda de fondos estatales como sabemos que existen todas partes del mundo son imprescindibles para que haya una cinematografía entonces esa es mi opinión sobre el cine actual sobre los cineastas actuales gracias bueno yo tengo una pregunta más en inquietud más que una pregunta y después podemos pasar a las preguntas del público hablamos de comienzos del siglo con después de tu película y hablamos de una generación que mostró cuando fue necesaria una decisiva participación política digamos por ejemplo con la guerra del agua en Puchabamba y después en los años posteriores se siguió viendo pero en contraste a eso a esa politización de la juventud el cine que apareció en esos años por digamos una mirada más centrada en la historia de en cómo ha sido siempre el cine boliviano estas películas nuevas se las dieron como películas apolíticas en el sentido de que el cine boliviano siempre se caracterizó en su mayor parte por un cine muy muy combativo y muy ideológico en esa y una concepción en ese sentido de lo que es política una concepción un poco más estrecha de lo que es política y bueno se veía en este nuevo cine como un cine apolítico yo tengo mi opinión al respecto pero quisiera escuchar cuál es cuál es tu impresión al respecto sí es un tema complejo que no estoy viendo por dónde agarrarlo porque obviamente la percepción que tengo hoy de lo que tenía en ese momento no es exactamente igual ¿no? es decir no sé el tiempo la madurez se ve las cosas de otra forma yo no estaría de acuerdo que se lo ¿cómo se llama? se lo etiquete como cine apolítico no estaría de acuerdo para nada sí es cierto que hay una ruptura en cuanto al acercamiento a las formas al tratamiento incluso a los sujetos digamos a los sujetos históricos con respecto a una buena parte no a todo pero una buena parte igual al cine más representativo anterior sí hay una distancia ahí la vemos en dependencia sexual que se estrenó pocos años antes lo más bonito hay otras películas más de la época ¿no? y me parece que sería más bien un cine que no es digamos que no está jugando al tipo de cine político anterior está simplemente este si quieres entendiendo la política desde otro lugar ¿no? si quieres desde la micropolítica este desde no sé desde lo cotidiano creo que hay hay varias cosas ahí ¿no? o sea me parece que lo más bonito entre otras cosas está también un poco hablando sobre sobre las masculinidades y cuestionando ciertas ideas de machismo digamos ¿no? y eso es tremendamente político ¿no? entonces sí me parece que es discutible pero sí sí hay una hay una diferencia en algún sentido con el anterior cine o con lo que se entendía como cine boliviano ¿no? ahora también es como difícil como encasillar a todas las películas dentro mismo ¿no? creo que a medida que va pasando el tiempo y se va viendo las obras de los digamos de los autores se puede tener un poquito más de claridad de las búsquedas y entonces en esas búsquedas cuando retornas al inicio quizás empiezas a ver algunas cosas que no se veían digamos al inicio de las obras ¿no? esa sensación tengo yo comparto lo mismo o sea tengo esa misma opinión sobre tu película hay una redefinición digamos de la relación estética y política me parece a mí en la película pero que eso ya da para otro tipo de charla tal vez hay una cosa más hay una cosa más que me gustaría mencionar y que si hay una que se ve lo vamos a manifestar un poco más adelante en un manifiesto que hicimos cuando sacamos la película rojo, amarillo y verde y que tiene que ver también con una con una lucha en algún sentido no en algún sentido en muchos sentidos política que tiene que ver con la política de hacer cine en Bolivia tengo tengo la sensación de que cuando aparecen aparecen digamos aparecemos como generación hay una reacción muy fuerte de cierta de cierto círculo del cine anterior boliviano no necesariamente de los mejores cineastas es decir San Ginés y Jorge Ruiz pero sí de cierta de cierta rosca de cierta élite digamos que había marcado las pautas de cómo se tenía que hacer cine en Bolivia dónde se tenía que hacer cine en Bolivia quién tenía que tener cierta visibilidad quién no y me parece que entramos un poco ahí a ir a sacudir y hay una reacción desde ese lado entonces me parece que también lo político se podría hablar se podría analizar y creo que sí merece otra charla más extendido pero desde ese lado desde la política en el cine hasta ese momento casi todas las películas se habían hecho en La Paz es decir era una cosa muy centralizada por un núcleo de gente muy reducido que hasta hoy todavía sigue teniendo cierto poder y sigue teniendo cierto monopolio de ciertos de ciertos aspectos del cine en Bolivia pero pero que creo que como generación también entramos a cuestionar eso con el digital y todo eso y a mover un poquito los cimientos así totalmente de acuerdo contigo y ya tendremos ocasión para hablar sobre el tema más en profundidad quería compartir contigo una me llegó una pregunta del público que la voy a leer ¿cuál fue tu enfoque para la dirección de los actores? sí es un poco lo que lo que te decía al inicio de la charla que para mí el reto era hacer una película que tenga actuaciones muy creíbles y digamos personajes muy vivos ¿no? casi incluso por sobre sobre el relato entonces en ese sentido estuve experimentando haciendo portos antes de la película varios portos y empecé a hallar algunas formas que me podían servir para lograr esto y en resumen porque es larga la cosa pero en resumen lo que hicimos fue ensayar como unos seis a ocho meses con los actores antes de empezar a firmar la película y creo que ese momento previo de trabajo de los actores que era solamente ellos y yo nos sirvió de o sea fue clave para lograr eso el momento del rodaje ¿no? y esos ensayos no eran el ensayo exactamente de las escenas que se iban a filmar en la película ¿no? sino era más como una especie de entrar en forma de cómo eran sus personajes cómo reaccionaban cómo tenían que reaccionar ellos ante ciertas situaciones cuando yo les planteaba un evento específico muchas veces hablaba yo con ellos por separado ¿no? si lo llevaba uno a un lado le hablaba en el oído y le decía esto es lo que tú tienes que hacer y hablaba con otro y le decía esto es lo que tú tienes que hacer y esos a veces eran digamos objetivos contrarios ¿no? entonces este tipo de cosas y el conocimiento digamos entre ellos digamos yo y la cámara fue lo que fue lo que nos digamos la base de los cimientos sólidos para entrar al rodaje y conseguir esas actuaciones ¿no? pero en muchos casos había una cuestión mucho de espera también de mi parte ¿no? es decir habían escenas que esperaba varias horas hasta que ellos lleguen al lugar donde necesitaba yo este que llegue en el momento de la escena ¿no? bueno el digital nos permitía un poco eso ¿no? filmar mucho esperando hasta el momento clave ¿no? sí eso es un poco lo que lo que hicimos gracias bueno ahora le le paso la palabra a Gabriel si tiene alguna pregunta más ¿alguien más? me parece que Lorena tiene la mano levantada gracias 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 Omar y Gabriel y Martín por estar aquí yo sí tengo una pregunta bueno también un comentario me pareció súper interesante esa relación o de alguna parte la metáfora que has utilizado con el puente al inicio de la película como dando una fuerte explosión que precedía a saber la relación que había con los personajes ¿no? hay una cierta noción de creo de ese estancamiento o ese como encierro ¿no? en la ciudad que dices cuando Berto no puede salir del país a Camila entrando a Víctor dando vueltas por por Cochabamba y siendo como un pequeño club de los incomprendidos especialmente en la época tal vez en la que él ha filmado y las generaciones así de los 20 años que todavía estamos tratando de descubrir qué hacer con la vida en esa misma interacción que ha habido de los incomprendidos y de esta noción de estancamiento y de salir o quedarse ahí creo que algo bien puntual que tú has dicho es la palabra estancamiento de la época ¿no? creo que juega un papel muy importante esa palabra con una relación también social y de clases especialmente en Cochabamba o en Bolivia que es tan tan puntual o sea puedes vivirla ¿no? puedes sentirla cuando estás caminando entonces yo quería saber un poquito cuál ha sido tu relación cuál ha sido tu conversación con las interacciones entre clases sociales entre clases entre clases más que nada ¿no? entre los estratos sociales porque si bien hay esa noción de estancamiento para algunas clases privilegiadas que se permiten estancarse o que se permiten salir del país o buscar esa ruta digamos ¿no? de identificación hay quienes no y creo que es algo es una realidad bastante latente desde hace 15 años cuando la hayas grabado hasta el día de hoy y especialmente pasando una pandemia ¿no? entonces yo estoy bien intrigada en saber cómo ha sido tu conversación con las relaciones sociales y las relaciones de clase en Bolivia sí has tocado un punto neurálgico así me parece súper clave y y complejo a la vez de responder te voy a intentar Omar decía porque claro todo estudiado uno después de 16 años uno puede reflexionarlo más fríamente hablaba de la guerra del agua y de todos los conflictos sociales que se dieron aquí en Cochabamba que bueno y en el país ¿no? pero digamos en Cochabamba específicamente en la guerra del agua que sobre todo digamos implicaba si bien digamos atravesaba de alguna forma todas las clases sobre todo las clases populares este y las clases más necesitadas fueron las más digamos las que tuvieron al frente digamos en la guerra ¿no? el agua y en ese sentido seguramente habían distintas percepciones ¿no? de clase en cuanto a lo que estaba sucediendo en el país en ese momento ¿no? yo cuando decido digamos hacer la película la verdad es que quizás como una cuestión hay varios varios aspectos ahí que tienen que ver con el cine en ese momento con las inquietudes personales etcétera etcétera pero había yo siento que yo tenía una mirada un poco más estrecha con respecto a la cuestión de clase ¿no? en ese momento y si bien yo estaba consciente de que el cine boliviano siempre se había dedicado a retratar sobre todo las clases populares rurales a mí me interesaba retratar una clase media urbana ¿no? popular entre lo popular y no necesariamente lo popular pero digamos tenemos un poco ahí entremedio ¿no? y creo que lo más bonito si digamos de algo que puede tener sus aciertos si algo carece es me parece siendo autocrítico es de una mirada más amplia de la cuestión de clases ¿no? eso sí eso sí lo puedo percibir ahora y o sea dime no que creo que mucho de eso también ha sido reflejado o sea mi pregunta iba porque yo soy cochabambina entonces hay muchas calles que reconozco tal vez hace 23 hace 15 años no tenía la edad para estar en esos lugares pero sí hay como una cierta idea de 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 los lugares que has escogido para demostrar digamos sus salidas ¿no? de las fiestas y eso entonces sí había una interacción pero estaba bastante curiosa como dices me 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 interesaba mucho eso saber como que qué es trato y cómo había sido la relación porque sé que en un punto van también hasta las afueras se va hasta como no quiero decir el campo porque uno parece el campo pero sí interactúa con una familia humilde o desde un estratos social totalmente diferente al que muestran los personajes para dar esa idea de ah bueno te estoy regalando jofa ¿no? o que sí ha habido una comunicación aunque leve sí ha habido una comunicación y me parece interesante también hacer como una revisión de hace 15 años a lo que es el día de hoy y cómo hay tal vez una brecha más más pequeña ¿no? una conversación más pequeña ahora porque como dices el cine no sé si latinoamericano pero el cine en general tienden a a relatar más un lado de la historia sí es cierto que está digamos están cuando va al campo y le regalan ropas al campesino este no sé cuando se mueven con lugares como la cancha o no sé cuando tratan con el con el brujo es decir está para los personajes los personajes sí se relacionan ¿no? con distintos estratos pero digo entre ellos hay una cosa un poco ombliguista me parece es como que están mirando solamente su 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 problema ¿no? eso sí siento un poco ahora la distancia digamos ¿no? si está mal o está bien no sé me parece que es una reacción también digamos al cine que habíamos visto antes pero me parece que es una cuestión que yo también me la voy a empezar a cuestionar y a preguntar en las películas en las películas siguientes ¿no? es decir donde ok yo cuento la historia desde este lugar pero desde este lugar ¿cómo empiezo a ver los otros lugares? ¿no? sí no sé espero haberte respondido o haberte alguna 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 cosa por ahí no sí gracias yo tengo una pregunta Martín un poco ¿cómo estás? primero y gracias por la charla siguiendo un poco esta conversación que que estás teniendo sobre la idea de clase y también la idea de los personajes hay algo a mí que me parecía bien interesante no solamente la relación de los personajes con ellos y su mundo sino la inmersión que la cámara nos permite a nosotros como espectadores entrar a ese mundo ¿no? a ver entonces hay momentos donde por ejemplo me viene a la cabeza ese momento cuando están cuando Berto hizo y bueno Víctor lo lleva a Berto a farrear a un lugar con su amigo ¿no? y lo quieren pegar a Berto en todo eso pero todo ese todo ese todo ese esa parte esa escena que muestras hay como una yo como espectador una sensación muy incómoda me sentía muy incómodo como espectador viendo lo que estaba aconteciendo y había momentos que la cámara me hace sentir esa incomodidad no solamente el diálogo o la disputa sino la cámara y esos esos prolongados momentos que tú decías que le has dado tanto énfasis al tiempo esos prolongados esos prolongados tiempos de de inmersión al mundo de los personajes que tenemos nosotros como espectadores entonces mi pregunta va un poco así ese lado hacia tú como director y pensando en todos esos diferentes elementos para crear y ponerla puesta en escena y desarrollar toda la narrativa cuál era tu tu relación dónde posicionabas al espectador lo querías incomodar querías un espectador que se incomode querías un espectador que se sienta atraído por ver esa peli que se sienta curioso que se sienta que odie que ame a sus personajes un poco tu relación con el espectador eso gracias Martín es interesante la pregunta que haces Gabriel a ver hay formas de responderla voy a empezar por aquí yo la verdad que no estaba muy consciente de lo que era lo que es lo que era el espectador al hacer mi primera peli me da la impresión de que cuando la estreno en sala por primera vez empiezo a entender que que es el espectador en algún sentido entonces para mí ese momento digamos el espectador era simplemente yo o sea yo era el primer espectador y en algún sentido digamos al editar mis películas o al acabarlas siempre eso eso es un poco mi referencia mi primer espectador soy yo mismo y mis exigencias etcétera pero mucho más consciente digamos del lugar en el que está el espectador por ejemplo una película cuando no es el que la está haciendo entonces digamos el planteamiento que yo que yo que yo tuve en ese momento con respecto a la cámara era voy a voy a acercar a mis personajes yo como cámara voy a estar lo más cerca a mis personajes posible y voy a reaccionar de la manera en que creo que ellos se están sintiendo es decir ha habido una conexión muy 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 directa ¿no? en esa escena por ejemplo de cuando cuando van a la despedida soltero y hace entonces el quilombo mi digamos mi intención era que sea una cámara que está completamente desconcertada ¿no? es decir igual que Berto ¿no? o sea Berto llega y no entiende nada llega con su corbata y entonces yo yo quería o sea quería que la cámara transmita esa interioridad del personaje ¿no? entonces en muchos digamos en muchos momentos era eso y en otros momentos era también como jugar a ser una espía yo le llamaba la cámara mosquito o alguna cosa si me metí en ese momento es como esta cámara que se puede posar en cualquier rincón de la habitación o del auto para para ser un testigo digamos de lo que está pasando ¿no? y eso tenía que ver también con con el con el equipamiento que 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 estaba que estaba apareciendo en ese momento que eran las cámaras digitales súper chiquitas y que yo estaba súper alucinado y y digamos entusiasmado porque era una cámara súper liviana y súper pequeña que realmente podías colocarla en cualquier lugar ¿no? entonces viste que la cámara está siempre hay como objetos que están delante de la cámara y eso para mí era era un poco esa idea de 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 estar en un lugar ahí digamos no ahí pero escondido a ratos ¿no? es decir estoy cerca de los personajes pero pero a la vez guardo cierta distancia porque siempre hay objetos por delante ¿no? pero uso un teleobjetivo para estar para verlos este en primeros planes muy cerrados o o o o eso de reaccionar con los movimientos con los paneos o con el cambio del shooter por ejemplo en determinados momentos ¿no? es un poco eso es como una conexión entre la interioridad de los personajes o de algún personaje en la escena una mano levantada si tal vez una pregunta primero gracias por venir y hablarnos Martín muy interesante la película tengo varias preguntas pero una pregunta que tiene que ver con la discusión sobre lo estético y y has hablado un poco de la escenografía el ritmo de la trama este la cinematografía a mí me atrae la tensión la relación entre banda sonora y la la banda de imágenes ¿no? y un cierto desfase a veces entre lo que está ocurriendo y el uso tal vez de voz fuera de campo entonces tenemos como espectadores un poco que ¿y quién está hablando? ¿y dónde están? y y si podrías comentar un poco si esto también tiene que ver con un interés en retratar cierta subjetividad fragmentada tal vez o desplazada ¿verdad? como otra herramienta ¿no? y tal vez eso surge durante la producción o postproducción ¿no? en el proceso de montar la película gracias gracias Laura por tu pregunta súper interesante para mí siempre el tema del sonido ha sido un cuestionamiento y una cosa que le tenía muy presente desde que hacía mis cortos ¿no? y siempre estaba la pregunta de ¿cómo cómo puedo hacer para que el sonido no simplemente ilustre lo que estemos viendo sino que narrativamente enriquezca complemente este o incluso contradiga a la imagen ¿no? digamos como como una especie de discípulo este incógnito de Bresson aprendí mucho de él eso ¿no? la idea de que el sonido puede ser un puede ser una herramienta narrativa súper poderosa ¿no? entonces en ese sentido sí estaba digamos muy presente en mí el el tratamiento del sonido antes de firmar la película ¿no? por supuesto que en la edición vas descubriendo más más posibilidades ¿no? pero pero sí definitivamente era un asunto que estaba ahí ¿no? no sé en qué condiciones habrán podido ver la película si en la sala o en streaming pero me parece que en la sala te permite más digamos percibir esto que estoy hablando ¿no? sí hay mucho trabajo si bien digamos estamos jugando un poco con la estética del Dogma 95 sí hay mucho trabajo de postproducción de sonido de montar elementos ¿no? a pesar de que el sonido digamos el registro del sonido de los diálogos es bastante precario por las condiciones etcétera sí yo digamos le puse mucho énfasis en recoger sonidos digamos ¿no? y construí la banda sonora un poco a partir de ahí y lo mismo el tema del fuera de campo ¿no? o sea tanto los diálogos como otros sonidos narrativos el fuera de campo me parece que es clave ¿no? puede ser quizás se lo pueda leer así como lo lees tú como una cuestión de desplazamiento de fragmentación yo sí tenía la idea de la fragmentación sobre todo en la puesta en escena el rato de filmar pero es interesante esto que dices tú ¿no? el sonido también como un elemento que muestra esta fractura interior si quieres de los personajes ¿no? para mí siempre el norte era como ¿cuál es la interioridad de los personajes? ¿qué están viviendo en este momento? ¿y cómo puedo contar no solamente con la actuación sino con las otras herramientas la cámara el encuadre los movimientos de cámara el sonido etcétera esa esa vivencia del personaje digamos esa interioridad esas inquietudes etcétera eso sí estaba estaba muy presente hola muchas gracias Martín por estar en esta charla respondiendo nuestras preguntas quiero seguir un poco en la línea de estas subjetividades ¿no? del mundo interior de los personajes porque yo percibí ciertas partes de la película ¿no? en contraposición a la pregunta de Gabriel ¿no? sobre estar a pie de calle sobre esos movimientos de cámara que distorsionan muchísimo la imagen y que nos hacen estar ahí ¿no? en esa pelea en esos altercados pero al mismo tiempo hay momentos muy íntimos ¿no? con en la casa de Berto por ejemplo que filmas desde la distancia ¿no? como escondido como detrás de armarios como detrás de la puerta del baño que es un poco eso que has comentado de la cámara espía y que no sé si es una impresión mía pero en este caso a mí me echaban fuera ¿no? porque es como no sabemos si los estamos invadiendo la intimidad o si los estamos respetando y realmente no sé si eso nos permite ver el mundo interior o no yo no sé cómo lo planteaste el hecho de valorar cómo vas a cómo vas a captar esa intimidad de los personajes en escenas como esas y muchas gracias de nuevo gracias Fernando pues sí no sé al final yo pienso mucho que digamos el lenguaje cinematográfico tiene que ver más con las sensibilidades que con se aprende mucho en las escuelas de cine de que el contrapicado te da cierta sensación que el picado te da otra sensación etcétera y no estoy no soy mucho de esa de ese de ese pensamiento ¿no? o de que las escenas largas te dan no sé te dan más reflexión o que los tiempos muertos te aburren me parece que tiene que ver más con 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 la experiencia sensorial de cada espectador que quizás tiene que ver con su bagaje con su bagaje cultural o con su con su historia personal etcétera ¿no? entonces en ese sentido respeto absolutamente digamos de que digamos a voz de distancia digamos ¿no? para mí era una búsqueda de esa interioridad ¿no? ahora es cierto que yo podía haber acercado con la con la cámara digamos sin un elemento que interponga y creo que hubiera sido otra la sensación posiblemente esa tensión entre querer estar cerca pero no llegar a estar del todo ¿no? es decir querer comprender al personaje pero hay algo que en algún punto no te permite entrar del todo este sí creo que está ahí ¿no? que tiene que ver también con es cierto que los personajes los conocemos sabemos lo que quieren los conocemos vagamente lo que están buscando y a dónde quieren ir pero tampoco conocemos mucho de ellos y de su vida pasada ¿no? es decir en Berto está el tipo lo vemos sacar un zapato de novia y un vestido de novia pero y vemos el anillo de casado pero no sabemos qué ha pasado con su mujer se ha muerto se ha ido entonces creo que esa tensión entre que me acerco pero no tanto posiblemente estaba muy presente digamos ¿no? cuando la filmaba yo tengo una pregunta pero no sé cómo levantar la mano gracias gracias Martín no necesitas tú levantar la mano es una pregunta que sale un poco de lo que estabas diciendo ahorita pero sí volviendo a esta pregunta sobre política que te hizo Omar ¿no? y sobre la política implícita del hacer cine en Bolivia y quisiera y quisiera que nos des claro lo que te parezca interesante compartir con nosotros un vistazo sobre cómo se produce cómo se hace cine en Bolivia ahorita y mi pregunta viene en parte porque hemos visto tu nombre en un montón de otras pelis en un montón de otros roles entonces como que sabemos que están siempre ayudándose y cooperándose entre ustedes y nos me imagino que va más allá de del ser cuates ¿no? de ser amigos y si a un a un statement ¿no? de de colaboración pero no sé si nos puedes hablar un poquito sobre eso sí sí de hecho es como que nos ayudamos y después nos hacemos amigos este lo mismo digamos en mi caso con mi matrimonio se casaba con mi esposa de 10 años y la conocí en un rodaje nos conocimos en un rodaje y bueno el resto ya es otra historia pero es exactamente lo que dices tú digamos hay una hay una cuestión de de es decir ante volvemos al tema de la orfandad y eso es como siempre los sentidos del comienzo ante digamos estos cineastas completamente huérfanos con respecto al Estado y a los fondos públicos en contraste a lo que vemos veíamos a los colegas de otros países que tenían todo el apoyo digamos ¿no? de los países vecinos desde el Estado ante esa orfandad la única respuesta que encontramos y que seguimos encontrando creo es esta cuestión de 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 crear tejidos crear lazos relaciones entre la gente que ama el cine y darnos una mano ¿no? me parece que es la forma en que no solo ahora sino que incluso desde desde Jorge Ruiz Jorge San Ginés se ha hecho cine en Bolivia y es algo que a veces digamos los cineastas aquí como que lo damos por hecho pero si uno se pone a pensar ¿no? y cuando comparas con con otros lugares es algo que tenemos es una riqueza increíble es algo que está porque tiene que ver con con las formas de sociabilidad que tenemos en Bolivia y es algo muy rico y de muchísimo valor ¿no? y yo lo agradezco un montón por eso me parece que a pesar de que digamos en el en el escenario más oscuro y de que en el futuro no haya no haya fondos es lo que decía un poco los testarús vamos a seguir haciendo cine ¿no? porque vamos a poder contar con estos con estos lazos que constantemente además están no es que no es que vas y buscas a tu amigo para que te ayude sino que te haces amigo de los que están en lo mismo para para que haya esa ayuda comunitaria si quieres ¿no? y en la historia del cine boliviano hay bastantes ejemplos de grupos de agrupaciones que se han creado para hacer cine ¿no? o sea sin ir lejos en la universidad teníamos un grupo que nos llevábamos los jóvenes elegantes que solo teníamos de jóvenes porque de elegantes no teníamos nada y era eso era una agrupación digamos un colectivo para ayudarnos entre nosotros cambiar roles y hacer cine mis primeros cortos los hice así ¿no? y hay un montón de ejemplos ¿no? ahora por ejemplo Socavón Cine es un ejemplo de eso también de esa red de ayudas mutuas ¿no? Preguntita ya para Omar ultimita y en esta en esta dinámica y pregunta absolutamente desde mi ignorancia ¿dónde están las mujeres en roles no están en mucho en roles de dirección pero me imagino que están ahí solo que no las vemos no sé si puedes también sí sí no totalmente o sea ese es otro tema también de 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 debate o sea el cine el cine boliviano ha sido mayormente masculino y cara o sea así nomás hay que decirlo y y eso tiene que tiene que cambiar y me parece que está cambiando ¿no? pero no porque sea una cuestión solamente del cine ¿no? porque sabemos cómo está estructurada nuestra sociedad y y es algo con lo que digamos por ejemplo es algo lo que yo me vengo cuestionando ya hace hace algunos años ¿no? no sé en mi película Eugenia un poquito trato de juzgar ahí pero es un es un asunto pendiente ¿no? porque las mujeres siempre han estado digamos los que han hecho películas son hombres y mujeres pero los que siempre han figurado son los hombres y además los hombres caras pero las mujeres siempre han estado ahí o sea siempre han siempre han siempre han pero han tenido roles quizás no sé digamos secundarios o roles que no se les ha dado mucha importancia pero te estoy hablando de una cuestión digamos más histórica ¿no? me parece que últimamente eso está cambiando ¿no? de hecho no sé yo el club de mis películas desde los viejos incluso desde lo más bonito ha sido casi siempre mayoritariamente mujeres ¿no? pero pero la cosa es que las mujeres tienen que empezar a dirigir y a escribir y digamos los hombres que hacemos cines tenemos que estar conscientes de que tenemos que que dejar de acaparar digamos ¿no? eso bien no sé si tenemos más preguntas pero si no creo que con esto es un un buen cierre no sé si Martín quisieras decir algunas últimas palabras despedida bueno simplemente agradecer contentísimo de que se haya podido dar esto para mí es súper importante que bueno se vea el cine boliviano en otras en otras partes del mundo pero sobre todo esto ¿no? de las charlas me parece que es fundamental para seguir reflexionando sobre el cine boliviano y yo siempre veo el cine como no como un entretenimiento sino como algo un poco más que está vinculado a nuestras raíces a nuestra existencia cotidiana a nuestra vida y desde ahí me parece que es súper importante reflexionarlo así que nada agradecerle simplemente y espero que se pueda repetir en otra ocasión y los agradecidos de nuevo somos nosotros por contar con tu presencia tu tiempo y bueno muchísimas gracias antes de despedirnos hacemos la invitación a a a todos para la próxima semana tenemos la presencia de el olor de tu ausencia de Edi Vázquez también a las siete y media entiendo que tal vez podemos bueno después de cerrar esto aprovechar los contactos para la gente que quiera seguir hablando con Martín hacerlo después o algo pero muchas gracias a todos los esperamos la próxima semana y que tengan una excelente semana para todos ok gracias